la verdad que muy bien fue una bienvenida un poco poco rara primero de entrenamiento que me pasa esto pero bueno por suerte vamos va todo muy bien va todo mejor de lo que esperaba los tiempos van mucho mejor de lo que esperaba así que bueno espero que estar al cien por cien cuanto antes bueno la verdad que estoy entrando con normalidad llegué acá por ahí un poco ya con la pretemporada un poco terminada porque los chicos llegaban de del viaje de fuera en lo personal este tiempo que he estado acá la verdad que muy bien ha adaptado muy rápido y bueno con ganas ya de que empiece la competencia la verdad que me gusta el fútbol que practicamos el fútbol de arriesgar el fútbol de jugar con la línea muy adelantada creo que eso a la larga nos va a beneficiar mucho un partido difícil contra un equipo por ahí de qué me ha pasado estar en otros equipos por ahí de menor nivel que en este caso rayo y cuando vas a jugar a estados importantes o contra equipos importantes uno siempre se crece y creo que ellos van a venir de esa manera ellos van a venir con muchas ganas con mucho ímpetu de de su primer partido este año en la categoría y bueno no tenemos que estar relajados ni confiados porque eso puede ser la clave de que de que saquemos un mal resultado